Un tribunal holandés ha declarado a la petrolera Shell responsable parcial por un vertido de crudo que tuvo lugar en Nigeria en el año 2005. La filial de la multinacional en Nigeria tendrá que indemnizar a un campesino afectado por el derrame con una cantidad aún por determinar. La sentencia exculpa al gigante petrolero de otras cuatro denuncias, echando por tierra las esperanzas de que el caso, el primero que ha sentado a Shell en un banquillo holandés por vertidos en el extranjero, sentara precedente. Los demandantes, una organización ecologista y cinco pescadores y granjeros nigerianos, acusaban a Shell de numerosas fugas y vertidos en el delta del Níger y exigían compensaciones económicas y que se descontaminara la zona. La compañía alegó que las fugas periódicas se deben a los sabotajes que sufren sus instalaciones.